Cuando conoces a alguien que te gusta, no hay ningún problema. Sientes la química, sientes las mariposas, te excitas, es fácil coquetear con esa persona, es la novedad. La gran pregunta es cómo le hago para mantener el interés sexual, el deseo sexual a través del tiempo. Es decir, lo que se ha creído es como que inevitablemente se va a terminar. Y eso no tiene que ser verdad, ¿o sí? Biológicamente se va a terminar. Ahora, el tema es dónde estaría la fuente que pueda reemplazar y que genere el mismo efecto. Y ahí viene otro gran problema que tenemos, y es que hemos confundido el amor con la sexualidad. Entonces, como nos parece lo mismo, sentimos que cuando baja el deseo se me acabó el amor. No sé si has oído eso. Mucho. Creo que se me acabó el amor, y creo que se me acabó el amor es que se me acabaron espontáneamente las ganas de aparearme con mi pareja. ¿No? Y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. A ver, alguna vez un psiquiatra con el que yo iba me decía, Marco, cuando llegan las parejas a mi consultorio, yo les pregunto si siguen teniendo relaciones sexuales. Si la respuesta es sí, es mucho más fácil ayudarlos. Pero si la respuesta es que ya no tienen relaciones sexuales, llevan meses o años sin tocarse, es más, ya ni duermen en la misma cama, el problema es mucho más profundo. Es muy difícil. Es muy difícil porque además es cuando te digo, es que básicamente no hay una relación de pareja. Entonces nos volvimos otra cosa. Podemos ser socios en un apartamento, podemos tener inversiones juntos, podemos tener unos hijos juntos, pero no somos una pareja. Ahora, el tema es que la única manera, después de que el tiempo pasa, es que nosotros entendamos que la sexualidad se necesita gestionar. Así como se necesita gestionar la salud. No sé, yo tengo 40 años. No puedo esperar que espontáneamente yo tenga el mismo estado físico que tenía cuando tenía 16, que lo tenía porque sí. Y rendía porque sí, y corría porque sí, no me cansaba porque sí. Ahora tengo 40, necesito alimentarme, necesito dormir 8 horas, necesito tener hábitos saludables, porque si no, no sé si conoces personas que a los 40 años se sienten como ancianos, ¿no? Entonces con la sexualidad es exactamente lo mismo. Yo no podría esperar con mi esposa, con la cual llevo 16 años, 16 años juntos, que espontáneamente sienta lo mismo que la primera vez que la vi en una discoteca y que básicamente me la quería tirar encima como un cavernícola, ¿cierto? Yo la veo y me parece hermosa, pero pues como un cavernícola no me provoca tirarme. Claro, porque ese primer estímulo es el que desaparece. Entonces... Y ese que extrañamos es el que llamamos amor. Claro, entonces cuando desaparece el deseo sexual natural, espontáneo, no significa que está desapareciendo el amor. No, significa que es cuando empieza el trabajo, que el amor es un trabajo que dentro de estar en pareja, la sexualidad es fundamental y como cualquier cosa que necesitamos, gestionarla, medirla y hacernos cargo de ella a través del trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué deberíamos tener en la relación de pareja? Pues un acuerdo de frecuencia mínimo, máximo no debería haber, máximo todo lo que se pueda, pero un mínimo deberíamos tener un mínimo. Y ahora te dirás, Santiago, ¿cuál es ese mínimo? Pues depende porque no necesariamente el mínimo para mí es el mínimo para ti, pero entre tu pareja y tú sí deberíamos sentarnos a hablar, oye, ¿cuánto estaría bien para ti? Y si me preguntas a mí, por lo menos lo mínimo debería ser una vez a la semana, a la que a cualquiera. Ok, pero eso ya se decide con la mente, ya no es espontáneo, ahí estás hablando de eso, eso es gestionar, es decir, ya no es cuando me nazca, es cuando me alborote, no, 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 no. Además cada vez te van a hacer menos. Lo interesante es que mira esto, es que si aprendiéramos a gestionarlo de esta manera, lo que tenemos es un acuerdo, pues no sé, el miércoles, el miércoles es un día como todo lo importante, y así como tú gestionas y tienes en tu agenda, ¿no? Tengo el podcast con Santiago, te preparas para eso, tienes todo listo, llegas a tiempo, ¿de acuerdo? No puedes llegar cabreado al podcast. Si estabas cabreado ahorita por otra cosa o por el tráfico, pues aquí tienes que sonreír y tienes que estar bien con una buena energía porque si no va a quedar mal o no. Sí. Entonces cuando el miércoles yo tengo esto y está en mi agenda y lo tengo claro, pues lo primero es que me preparo. Uy, qué interesante. Porque a tu cita, mira lo bonito, es que ya no tienes una cita donde después tienes una cita con tu amante. Claro, no, pero me gusta lo que estás diciendo porque es tratar a la sexualidad, al amor físico también como algo importante, porque es verdad, cuando andas de novio o de novia que andas saliendo con alguien, pues dices, oye, nos vemos el sábado, nos vemos el viernes, reservas para cenar, reservas un viajecito, o sea, preparas tu cita y cuando ya estás en pareja durante mucho tiempo, ya lo tratas como, ah, pues ahí cuando, cuando haya tiempo y cuando se nos antoje. Tal cual. Entonces es regresar a ser novios. Es regresar a ser novios, es regresar efectivamente a tener un amante, solo que la mayoría de gente busca a su amante afuera de la casa, cuando lo más práctico es tenerla adentro, ¿no? Tal cual. Claro, pero hay que tratarla como tal. Para empezar hay que quitarle la connotación negativa a lo de amante, porque amante suena a pecado, amante suena a traición. Suena espectacular. Suena espectacular además porque lo otro que es interesante es que, no sé si te diste cuenta cuando salieron hace un par de años estos libros de las 50 sombras de Grey. Sí, claro, cómo no. ¿Quién leía los libros? Todas las mujeres. Sí, la escribió una señora ya grande, de hecho. ¿Cierto? ¿Y crees que era lo que les parecía atractivo? Pues ver que existía un mundo de una cantidad de cosas que probablemente ellos no tenían en su casa. Sí. ¿De acuerdo? De hecho, dicen que subió el tema de actos sexuales en las parejas con los tres libros y luego la película de 50 Shades of Grey o las 50 sombras de Grey. ¿Cierto? Sí, no todos tenían un cuarto ahí de fantasías como Grey. Que es otra cosa que deberíamos tener. Ya alguien dirá, bueno, es que no todo el mundo tiene casas con cinco habitaciones para poder tener un cuarto para eso. Bueno, pero por lo menos un cajoncito sí o no. Un cajoncito, ¿no? Tus juguetes, tu robo entero especial, esencias, aromas, velas. Es decir, y lo otro que es bien importante es el tema del servicio al cliente. Una sexualidad es fundamental. Entonces, oye, quieres exclusividad. Haz de cuenta que tienes un restaurante, ¿cierto? Y quieres fidelizar al cliente. ¿Cómo lo haces? Pues conoce tu cliente. Claro. Y préstale el mejor servicio posible. Pregúntale, oye, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cierto? ¿Cómo te gusta? ¿Qué te parece chévere? Y para eso, porque también entonces mira lo interesante, es si yo quiero poder darle un insight a mi cliente, yo también necesito conocerme a mí y necesito saber a mí qué me gusta. Entonces, la sexualidad, el primer dominio es entenderla también más allá de la pareja y aprender a vivirla como individuo. ¿Qué me gusta a mí? ¿Cuál es la relación que tengo con mi cuerpo? Porque lo otro es que si quiero sentirme cómodo, pues, entonces, ¿qué debería hacer? Llevar una vida saludable, estar bien físicamente, hacer ejercicio, ¿no? Todo eso es importante. Sí. Esas cosas que con el tiempo vamos diciendo que no son importantes, nos terminan pasando factura. Claro. Es decir, lo que tú propones y nos recuerdas es que igual que llevamos responsabilidad en otras áreas de nuestra vida, quiero tener bienestar financiero, pues yo soy el responsable de mis finanzas. Entonces, mi sexualidad no se trata que la otra persona venga y me satisfaga, sino que yo tengo que cuidarme y conocerme y aprender a expresar lo que me gusta y lo que no me gusta y como pareja preguntar y escuchar, no tomártelo personal, sino preguntar y escuchar lo que le gusta a tu amante, a tu pareja, a tu cliente, como decías tú. Y escuchar con interés, ¿no? Con curiosidad.